Ok, entonces total de los 1,085 más 900 dólares se hacen 2,035, así que ahí Armando le va a entregar los 2,000 dólares con 35 y este, bueno al menos la subitora que dio los 30 dólares para Anderson dijo de que si el niño quería que lo llevaran a comer, que lo llevaran a comer, si quería zapatos, que le compraran zapatos, que era para cualquier cosa que él quisiera, entonces los 900 dólares pues si él por ejemplo quiere algo o desea algo que lo va a entretener, yo creo que sería bueno comprárselo para que se distraiga y pues que esté un poco ocupado de su mente, así que ahí van 900 dólares para Anderson y los 1,085 para usted, total 2,035 Y a la niña Ana, eso no se lo digo así, así va, a la niña Ana le manda las enseñas de Julio, le manda a regalar 50 dólares Y la sirena También Moliví se comunicó conmigo y me dijo que le entregara 100 dólares a Pasha Ok Y don ¡Fei! Y yo, que don Roberto Ramírez se convirtió en un hijo también y me dijo que no te lo hicieron 50 dólares también, que a don Cáite Cáite, la veron Cáite y le digo yo, un hijo conmigo, va Cáite Vaya, entonces Bueno, como yo en Instagram también Una señora que sí le quiere mandar al niño Pero ya voy a entregarse y le voy a mandar el video No me lo han dado todavía No me lo han dado todavía Ahorita es que se va a poner el video Pero si me lo manda yo Entregarlo Ok, bueno, entonces El dinero que estamos entregando Estamos entregando a fecha de ¿Veinticuanto? ¿Veinticinco ahora, verdad? Veinticinco y son las Ocho cuarenta y uno de la noche Voy a ver si hay alguna otra que hayan mandado No, entonces Este, al veinticinco, ocho de la noche Ocho cuarenta y uno de la noche Eso es lo que se está entregando Si acaso alguien más manda En estos, en estas próximas horas o días Pues igual se lo vamos a estar mandando a usted Así de que Don Caite, si quiere agradecer a los suscriptores Por esta gran ayuda Sí, yo le doy gracias a todos los suscriptores Mayormente a ustedes Porque se preocuparon por nosotros Los han echado a la mano Desde que ella casi se hizo sentir en el mar Y les agradezco a todos Pues bendiciones para todos Y para suscriptores también Les agradezco mucho Que Dios me los bendiga Que siempre Sigan adelante Gracias Y usted Anderson No Vayan Entonces De nuestra parte Podemos decir ya Misión cumplida Porque ya Entregamos todo lo que se recogió Lo que se recolectó Muchísimas gracias a todos los suscriptores Por haber ayudado a ambas familias Por cuestiones de la vida Pues lamentablemente Los integrantes perdieron a dos familiares Y pues El dolor es grande pues Pero la ayuda también económica Es bastante buena Porque ayuda Ayuda a librar un poco Lo asfixiado que se pasa en estos momentos Cuando alguien fallece Hay que gastar mucho Así es de que Muchísimas gracias De nombre de nosotros Ni Ana Yo también Doy gracias Al que me mandan Le daban los 50 dólares Yo le voy a multiplicar Y le doy gracias a usted Que por medio de usted Así es como No solo nosotros recibimos Ayuda Sino que muchas personas Por medio de usted De todo el grupo que usted tiene De jóvenes trabajando con usted Nosotros Bastantes personas Que benefician de esto Gracias a Dios Y a usted Y que Dios lo bendiga A todos los suscriptores A usted A su esposa A todos estos jóvenes Que están Al servicio de la comunidad ¿Cómo no? Bueno Vuela Lulo Ya la abro con usted Y pei Miren Vuela pei Gracias a todos y a los suscriptores y a ustedes como pareja Que Dios me los bendiga Gracias Y usted Ivana ya puede hablar O quiere traducción Muchísimas gracias a todos los suscriptores Que nos han apoyado Porque es difícil la verdad Gracias por estar siempre con nosotros apoyándonos Gracias a usted camarón también por todo Por prestar siempre las cosas Que Dios me los bendiga Y usted Jenny Pues de mi parte es darle gracias a todos los suscriptores Porque siempre cuando es un caso así Ellos siempre están ayudando a las personas Que Diosito los bendiga siempre por tener ese gran corazón Y también gracias a ustedes hasta porque colaboró también aquí para mi familia Lo que más me duele es ver a donde se... Solo Dios sabe el dolor que él siente y está ahí Y no podemos hacer nada Siquiera darle una alegría Porque aunque tal vez lo saquemos ahorita Y todo eso nunca se le va a borrar Y siempre he dicho que por qué la vida es tan injusta Que se llevan personas tan buenas y a las malas siempre quedan Y por qué se tuvo que llevar a mi prima ¿Por qué no hubo ballena? Hubiera dado mi vida por la de ella Si fuera necesario Porque yo a la vero Fue una buena persona ella Sí, bastante Toda la gente habla en fin de ella Ella no se metía con nadie No se metía en problemas De la iglesia a la casa Fue una gran mujer Una gran madre Y sé que ella se fue con eso de su hijo Más bien de sus hijos Pero los demás ya están grandes Pero con lo de él Pero Primero Dios, él va a salir adelante Aquí estamos nosotros para apoyarlo Lo que él quiera Siempre estaremos aquí para él Y muchas gracias por todo Gracias a Yancy también porque Ella siempre Ha estado allí preguntando por Estaba preguntando por ella La vino a ver Muchas gracias Y gracias a usted Jonathan Porque por medio de usted También lograron tener una ayuda Porque a veces la familia no puede con todo Han sido demasiado gastos Y a veces la pobreza ¿Cuánto tiempo batalló ella con esto? Como dos años ¿Verdad? Cuatro años Sí, porque cuando la Nayeli estaba cumpliendo 15 15 años Ella no quería ir Porque decían que se podían burlar de ella Porque ella no había perdido el cabello Pero dijo que ella deseaba ver a la Nayeli vestir así con su vestido de 15 años Y la acompañaron hace 15 años Y muchas bendiciones para todos los suscriptores Que Dios te bendiga siempre Bueno, entonces Así de triste es la vida Anderson pues obviamente va a extrañar mucho a su mami Pero como dijo la Nayeli Gracias a Dios Que aquí vive toda la familia junto también ¿Verdad? Están las tías Están las primas grandes Están las hermanas grandes Está el papá también Que también para este luchó con ella Pues porque Bastante Él hacía comida para vender Me admiro de él Porque Dios le daba la fuerza Para poder lidiar con ella Porque cuando el cuerpo ya está aguado Pesa demasiado Y él se acostaba así con ella En la cama Cuando ella se quería levantar Solo le hacía así con sus brazos Esa era la seña De que ella se quería levantar de la cama Y él siempre pendiente de ella No se despegaba en ningún momento Y las cosas que vendían Los pastelitos, empanadas y todo eso Él les preparaba, ¿verdad? Sí Él les preparaba Sí, todo Él hacía la venta para Porque ¿Cómo le digo? Mejor cocinero que vos, Jenny Bueno, que vos no servís para cocinar Pero Como le digo, a veces No alcanza uno para tanto Y había demasiado gasto Porque cuando le ponían las quimias Y todo Él se rebuscaba Y también Iba a trabajar primero Sí, trabajaba Trabajaba en el día En trabajo de mozo Prácticamente en el campo Y luego venían las tardes Ahí se rebuscaba Y le agradezco a País Fue Un hombre Y un padre Para sus hijos Porque tal vez Ni un hombre hiciera eso Por la esposa Porque Sabemos Hay pocos hombres Que quizá Existen así Y Le doy la gracia País Porque Estuvo con él Pim hasta el último momento Y no le queda Ningún resentimiento Porque Siempre estuvo con él Cuando ella lo necesitó Y cumplió lo que dice En En la Biblia Que hasta el día de la muerte Y así que Usted no le tiene que sentir mal Porque usted dio todo Por ella Lastimadamente Se la hizo llevar Ya no pudimos hacer nada Un día para otro No iba a dejar Y ya estaba bien Abastada Cuatro años Sin probar una vitamina Y como no Dios Sí Sin 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 Gracias Y usted Y usted Apoyarla en este momento No Que la apoyé Así como Recordando el pasado Así como Ella le da cafecito Ajá Ah cierto Ella siempre está En el cafecito Que esta Esta muchachona No se corta No la verdad Que conmigo Es buena onda Sí Con quien se corta bien Ella Exacto Ajá Quien Quien la trata bien Ella trata bien Exactamente Que eso son las cosas Como cree que Si alguien cree que te está bien Tratalo bien Y no Pues Joder Te dijo Cabal Es cierto Porque a Armando Le anda haciendo un cafecito Y lo anda llevando A Chimasuto Le daba solita Le daba churritos Pero porque También la trataba bien Obviamente Mejor que Armando Ajá Entonces Tienes razón La pequeña Es una bonita Quisiera Amistad A la hueva También le da cafecito También ¿Quién? Bueno entonces Muchas gracias A todos los suscriptores De verdad Porque fue una gran ayuda Para la familia Son muchos gastos Como dijo la Jenny Y han quedado Muy gastados Porque Una vez me acuerdo Que vinimos a grabar Con los juniors Y nos decían Que son como Eran gastados Como 500 dólares Parece Cada quimioterapia Que iban Era 700 dólares Imagínense Cada quimioterapia Que iban Cada vez que le tocaba Era un gasto enorme Y tenían que Como familia Pues ver De donde salía Ese dinero Por eso Que pase También tenía Que hacer vientas En las tardes Para poder Recaudar un poco Y ir Completando Para esos pagos Grandes Así que Muchísimas gracias A suscriptores Dios les va a pagar Nosotros obviamente no Pero la familia Está muy agradecida La ayuda ha sido Para ellos 100% Así que Muchísimas gracias De parte de nosotros También